El famoso pisero y cinco veces campeón del mundo, Jesús Marquina Marchinetti, ha presentado en Tomelloso una pisa en honor al escritor tomellosero Francisco García Pavón, un plato que ha bautizado como Pisa García Pavón, con motivo de que este año se conmemora el centenario de su nacimiento. La idea fue todo un reto para Jesús, quien se dispuso a leer a García Pavón y a tener largas charlas con su hija Sonia García Soubriet. Tras este trabajo decidió hacer un recorrido por los lugares donde había pasado el escritor Tomellosero, teniendo en cuenta la gastronomía de Oviedo, Madrid, Benicassin y Tomilloso. Por ello los ingredientes de esta pisa son los callos, el bacalao, alcachofas, espinacas, calabaza y el queso manchego. En Oviedo se hace una fiesta que es el desarme, que se come en un plato parecido al que comemos aquí, que es con garbanzos, con espinacas y con bacalao, parecido al potaje, para el potaje que hacemos aquí, el potaje de vigilia, el potaje de Semana Santa. También teníamos que añadir algún ingrediente de Madrid, que son como los callos, que callos madrileños sí se vienen mucho. Entonces pensé, callos, cómo no, de Tomelloso está claro que el queso manchego y la calabaza son productos autóctonos de Tomelloso. Y de Benicassin, que es donde más se escribía él, pues allí se comen mucho las alcachofas de Vinicarlo. Ahora, ¿cómo juntamos eso? En la presentación, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha agradecido a Marquinetti y a la Cooperativa Virgen de las Viñas su implicación en este centenario, ya que la gastronomía y el vino son pilares fundamentales en nuestra tierra y ha puesto en valor el empeño de la alcaldesa por celebrar estos 100 años del escritor Tomellosero. Desde luego de la alcaldesa que resulta fundamental, imprescindible, que ha sido la gran creadora y el motor de todo este movimiento en favor de nuestra historia, de nuestra cultura, que es el fin y al cabo de García Pagón. Y desde luego es un honor, una satisfacción, que hoy estemos presentando, junto con un vino de la tierra, una etiqueta dedicada a nuestro ilustre escritor, estemos presentando una pizza, que es una muestra también de nuestra gastronomía, porque el origen puede ser italiano, pero sin duda, el cómo se hace aquí, cómo lo hace Jesús Marquina, pues es manchego. Por su parte, Inmaculada Jiménez ha recordado que la celebración de este centenario se extenderá durante todo el año y está diseñada para que llegue a toda la población y se ha referido a lo importante que era la gastronomía para García Pagón. Eso daba las gracias a Jesús Marquina Marquinetti, que es el creador de esta pizza, que creo que va a dar mucho que hablar, y también, como no, a Rafael Torres, que ha embotellado una serie de vinos con el logo del centenario, con lo cual también era importante que se mezclase la gastronomía con nuestros vinos. Creemos que tenemos mucho que aportar a la sociedad y que se pueda hablar de Tomelloso desde los diferentes ámbitos. Sonia García, hija del escritor, destacaba al gran recetario manchego presente en las novelas, a pesar del poco interés que mostraba por la comida en su vida. Él sí que disfrutó hablando de comida en su literatura. En muchas novelas de Plinio, ese recetario que acaba de nombrar el presidente, es una recopilación de recetas que van apareciendo en los diferentes libros. O sea, que él apreciaba mucho la comida manchega y, sobre todo, todo el ritual y toda la historia, y cómo se hacía, y sobre todo cómo con unos ingredientes tan sencillos y tan simples se han llegado a elaborar estos platos tan buenísimos, como las migas, como los galianos, como las gachas, y todo eso él lo cuenta muy bien en sus libros. El presidente de la cooperativa, Virgen de las Viñas de Tomelloso, Rafael Torres, también ha tenido palabras de cariño para García Pavón, quien fue profesor suyo de gramática y al cual ha definido como una persona muy inteligente. Ha dicho su hija también que él no se acordaba de las cosas que comía, por ejemplo, pero era un hombre con una gran memoria. Era un hombre que se le contaban las cosas y jamás le vi tomar una nota. Era una esponja que lo iba absorbiendo todo para después esos relatos. Esos cuentos que les contábamos de hechos de Tomelloso los podía plasmar de forma ejemplar en sus escritos. La pizza ha sido presentada en el hangar de la estación de Tomelloso, un acto al que han asistido numerosos ciudadanos que han podido probar este exquisito manjar y maridarlos con un buen vino de la cooperativa Virgen de las Viñas. La verdad que está bastante bien. Sabe como un poco mapotaje de Semana Santa, pero pizza. Está bastante bien, la verdad. Está buenísima, porque la verdad es que es lo que estoy viendo a mi compañera, que este marginete y les ha empujado la oreja a los italianos. Buenísima, buenísima. ¿Nocía usted la obra literaria de García Pagón? Sí, porque soy una lectora de siempre y tengo todos los títulos, el regalo de vitiza, aquellos, todo lo tengo porque me han cantado siempre. Una cita que no se podían perder Plinio y Don Lotario. Un servidor es el hueso particular de Don Plinio, veterinario de profesión.